Es una lástima que el lunes se abre la escuela y la mitad de las escuelas no tienen agua corriente. Este lunes 26 de agosto se inicia el año escolar en los planteles educativos de República Dominicana y como cada agosto desde hace ya varios años, la historia se repite. Aquí que no hay cupo todavía, que el gobierno dijo que va a un colegio, está buscando. Las clases comienzan en medio de denuncias sobre los altos precios en los libros de textos y útiles seculares, un déficit de cupos para los estudiantes y déficit de maestros en muchas escuelas. De todos, el más grave podría ser la falta de cupos que amenaza con dejar fuera de las aulas a miles de estudiantes. Las autoridades de educación prometen que la crisis será superada. El ministerio tiene la suficiente capacidad financiera para garantizar que si se quedan 10.000 niños fuera de la escuela pública, voy a hacer una hipótesis para que no digan que yo he afirmado eso, si se quedaran 10.000, 10.000 serán atendidos. De la parte de ese bono de colegio privado fueron 4.800. Este año entendemos que la cifra puede ser similar. De acuerdo con Ángel Hernández, ministro de Educación, los alumnos que a partir de este lunes queden fuera de las aulas públicas, serán matriculados en los colegios privados a través del programa de atención a la sobrepoblación escolar. Lo que sí es seguro es que el ministerio le garantiza a todos los niños, no importa donde estén, un cupo, sea en el sector público, sea en el sector privado. Hemos tenido encuentro permanente con nuestras autoridades para ver cómo podemos habilitar los espacios para esos estudiantes. Y desde este centro se han habilitado espacios para darle oportunidad a cada uno de ellos, porque eso es un derecho. Espacios para sus hijos es lo que quieren los padres de los estudiantes de escuelas públicas, porque para los libros y útiles escolares harán el esfuerzo que sea necesario para comprarlos, a pesar de las alzas de precios que experimentan cada año. Están caros. ¿Están? Están caros. ¿De verdad? ¿Pero qué creen que le van a alcanzar los 80? Bueno, si no alcanzan hay que buscarlos. Imagínese usted. La mitad de la quincena comprando una parte, para la otra mitad de la quincena comprar la otra parte, porque es que el dinero no le alcanza a uno para nada. Bueno, los precios de los escolares están bastante altos, bastante altos. Que en verdad no sabemos cómo que vamos a hacer, con la cabeza vuelta loca. Ando con la doña ahí, comprando todos los útiles escolares. Aquí voy a ver si hay una parte, porque hay que andar a la duarte entera. ¿Por qué se cree que tiene que buscar? Bueno, en esta vuelta se me van como 35. Mira joven, sí, demasiado caro. ¿Usted tiene cuántos millones? Ese solo. ¿Y cuánto estaría gastando para poder emplear? Bueno, la cuenta va lejos ya, como de 6 mil y pico lejos. Y todavía no he terminado. En medio de tantas quejas por los altos precios de los materiales para los estudiantes, el déficit de maestros en las escuelas, la falta de personal administrativo y el mal estado de muchas escuelas, lo único que parece estar seguro en la mayoría de los planteles educativos, es el desayuno escolar para lo más de 2 millones 600 mil estudiantes convocados a clases para este lunes. Para Proceso, Francisco Javier.